Señoras y señores, almas leprosas. En la despedida de su amigo y en el día también, en el día de su cumpleaños, vuelve a su casa. Esta es tu casa de la lepra en el mundo. ¡Venante! ¡Marcín! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me vuelvo loco! ¡Bienvenido, Lionel! ¡Esta es tu casa! ¡Muy bienvenido a tu casa, Lionel! ¿Cuánto que esperamos en este momento? ¡Hola, Pulga, querido! ¡Muy bienvenido a tu casa!